¡Ocho nuevos participantes! Exactamente, seguimos conociendo a los nuevos participantes que se cantan absolutamente todo. Es impresionante el nivel que hay. Muy variado, personalidades muy distintas, pero con una cosa en común que es esa pasión por cantar que te despeina, que te deja así como ¡guau! No a todos, no a todos han logrado que se paren los jurados. ¿Quieren ver cómo les fue a los mejores? A ver. ¡A ver! Vamos a abrir este primer participante de la noche que canta conmigo ahora a ver quién es que se presenta de esta manera. ¡Vamos! Me llamo la doctora Yanely, tengo 20 años. Dime que sí Regresa a mí Regresa a mí Lo primero de todo es que sorprendió, sorprendió como loco, no me esperaba que iba a cantar así. Vamos a ver el puntaje de nuestro excelentísimo jurado de Canta Conmigo Ahora. ¡Es... ¡Señores 81! ¡Muchas gracias! ¡Excelente puntaje! ¡Señores, se viene el sexto participante de esta noche! ¡Vamos! Hola, soy Sammy Álvarez, tengo 33 años. Pero el amor es más fuerte ¡Que lo escuchen, mundo! Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Nos transmitiste toda esa energía fantástica, positiva que tenés y tenés razón, es en uno, es en uno. Una vez que te encontrás a vos, podés mostrarle al resto lo que soy. El puntaje del jurado de Canta Conmigo Ahora es... ¡89! ¡Señores, primero! Última participante, ¡vamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía de Blas. Yo te vi hermosa, estabas temblando. Pero tus audos fueron maravillosos. O sea, estabas bien con los pies sobre ese escenario. Sos muy sólida, tenés una voz increíble, tenés una entrega tremenda. Y realmente me encantó. O sea, estás para estar ahí ya, inmediatamente, arriba del podio. ¡El puntaje del excelentísimo jurado de Canta Conmigo Ahora! ¡Para Sofía de Blas es... ¡Los brazos! ¡Los brazos! Y dan, en el podio. Sofía de Blas, 97 puntos. Sammy Álvarez, que la rompió también, 89. ¡Losano Janel, y 81! ¡Señores, hasta acá! Bueno, más adelante vamos a tener... ¡97 bombas! Vamos a tener contacto con Martina Bascal, que estuvo presidencial. El uruguayo... Y...